Resol ha conseguido mantener la tendencia alcista del corto y largo plazo tras conseguir sujetarse a mediados del pasado mes de diciembre las inmediaciones de los 17,50 euros. En estos precios, el valor presentaba la media de 200 sesiones que, como sabemos, separa a grandes rasgos la tendencia alcista de la bajista. Tras confirmar la vuelta de las compras en estos niveles, vemos cómo Resol ha iniciado un nuevo tramo alcista que ha llevado a su cotización hasta las inmediaciones de la resistencia de los 19 euros. En estos precios estamos apreciando una consolidación de niveles, por lo que creemos que será cuestión de días que veamos un ataque al nivel de los 19,41 euros, máximo del pasado año. A medio o largo plazo, este precio es clave ya que cuando lo supere lo más normal es que continúe con las subidas hasta por lo menos el nivel de los 20,97 euros, niveles de comienzo de 2012.